hola hola pues bienvenidos a mi canal una vez más miren como ya dice en el título del vídeo lo que pasa que hace un año si no recuerdo fue el 28 27 28 de agosto del año pasado cuando yo subí este vídeo es de una crema que yo empecé a usar y la usé yo creo medio año y luego dejé porque la dejé porque para lo que yo estaba usando ya me había hecho efecto y me confía ok esta es la crema la estoy haciendo porque me están llegando comentarios de que el otro vídeo se escucha muy despacio y otras me dicen que órale al grano a lo que vas pero yo no estoy haciendo anuncio yo no lo estoy haciendo un comerciante yo estoy diciendo aquí en mi bloque en mi canal lo que yo usé y me hizo efecto y ya empecé a usarlo tengo nueve días usándolo de nuevo porque porque como les digo me confíe me confié que me hizo efecto pues ya me mire y ok y como yo soy una de las personas que no usa a ninguna protección para mi cara no me gustan usar gorras cachuchas con trabajo es una sombría a veces no me gusta se atraer mis manos ocupadas cuando salgo y si salgo con con mi nieta o con mis nietos entonces empezó otra vez verse las manchas esta es la crema mírenla bien porque me preguntan tengo nueve días que lo estoy usando ya voy a comprar el siguiente vomito esta es la crema esta crema se usa para los hongos los hongos de las uñas he visto que también la usan cuando te sale hongo en tu cabeza que te salen cascaritas y se te comienza a caer tu cabello esta es la crema no sé quién cuál persona fue la que usó esto y le hizo efecto y ella comenzó a subir o él pero gracias gracias porque a mí me hizo efecto me hizo efecto tenía mi cara más perdón más manchada y me limpió las manchas me las dejó casi casi nada casi y como les digo lo dejé y otra vez porque porque uno si no anda en el sol pues debe de cuidarse y yo no lo hice yo no lo hice entonces la voy a volver lo volvía a agua a rehusar a usar otra vez y esta vez no esta vez cuando yo vea que ya se me desvanecieron mis manchas ahora sí a protegerme porque yo siempre pongo es que yo no puedo usar nada porque maquillaje no traigo no traigo no traigo porque si salgo con el sudor y ahorita puesto el cubrebocas todavía yo lo sigo usando y el sudor entonces no ni me maquillo no no maquilla no no maquilla entonces ese fue mi error o sea me confié ya se me quitaron manchitas y todo y ahora la blanca ahí vas otra vez entonces lo estoy tomando perdón untando y si he tenido comentarios de que si sirven para las manchas entre las piernas yo le dije a esta persona pues que si me están quitando a mi las manchas de mi cara yo no la he usado para esa área pero si de mi se me están quitando se me están desvaneciendo las manchas pues me imagino que si va a servir pero yo creo que va a ser un largo tiempo un largo tiempo en las manos en las manos como le dije en el otro vídeo en las manos no la uso claro en la noche cuando me echo la cara y lo que me sobra me pongo en esta en esta no porque trae el tapaje yo creo que se va a descolorar y si me echo pero como yo no uso guantes para lavar traste no uso guantes yo a mi me gusta hacerlo a mano sin guantes y ese es el problema mío y por eso por eso estoy volviendo a hacer este este vídeo para esas suscriptoras que me hicieron las preguntas yo es algo que a mí me 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 hizo efecto me está haciendo efecto no quiere decir que a cualquier persona verdad como también otra persona que puso un comentario que hace mal que que se delgaza la piel y que no es algo que yo estoy usando yo no te estoy diciendo a ti úsala eso ya es responsabilidad tuya si tú la vas a usar pero a mí me está haciendo efecto me está haciendo efecto de nuevo a mis manchas yo también le dije a una de mis hermanas que que la usara y no le he preguntado si sigue usándola pero yo empecé a usarla de nuevo ojalá que ya haya las personas que me hicieron las preguntas vean este vídeo y y y que esté aclarado pues sus preguntas como les digo no yo no la he usado para para entre entre piernas como dice la la persona me hizo la pregunta pero a los vídeos que yo he visto también se la han puesto a este lado de aquí del del cuello como tienes manchas aquí en el cuello en los codos o tienes tus codos con manchas y otra vez también se me hizo en las rodillas que se había puesto en las rodillas yo creo que que si tú te vas a poner algo o sea es como todo lleva a un proceso no que me pongo ahorita ya mañana quiero verme ya sin nada no no yo creo que es debe de ser uno constante constante y y si ya ves que eso te hizo efecto pues cuidarse y fue lo malo mío que yo no me cuide pero como yo se puede decir que le tengo fe yo la voy a volver a usar la voy a volver a usar la pongo como les digo me la pongo en la noche en la mañanita cuando ya me levanto agarro mi jabón doble me lavo bien 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 la cara me quito toda la crema la seco y ya y siento hasta a gusto o sea siento hasta a gusto mi piel o sea y si funciona yo sé que muchos de ustedes la han de usar y si funciona como también tengo comentarios que personas están usando y si funciona bueno entonces para esto hice este este video ojalá pues que que ahora sí se escuche y que ahora sí fui al grano como dice aunque no porque ahí se explique que que este es mi bloque yo no estoy haciendo ningún comercial de la crema simplemente esto es te estoy diciendo a ti que me puse en mi cara que me estoy poniendo y que me está haciendo efecto ok bueno nos vemos para la próxima se me cuidan oh y gracias gracias por los suscriptores ya mero llego a los mil ya mero llego a los mil ya mero llego a los mil un cintocito tu 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 mi corazoncito yo sé que muchas ya tiene uff más de mil pero yo ya poquito ya me falta un poquitito para llegar a los gracias a ustedes que se suscriben al canal bueno se me cuidan que ellos me lo bendigan y nos vemos a la próxima chao